A continuación, escucharemos la invocación religiosa a cargo del capellán castrense del comando de la Primera División del Ejército Reverendo, Padre Fausto Federico Simón. ¡Firmes! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 42 años pasaron que flameó la enseña patria en las Islas Malvinas. Aunque fue poco el tiempo, bastó para que todo el mundo sepa que son argentinas. Seguramente desde el cielo, el general Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, luciendo su blanco hábito de Terciero Dominico que lo acompañó en su tránsito a la eternidad, estuvo viendo orgulloso a su pueblo, Curuzú-Cuatiá, al comando de la Brigada 3 y al Hospital Militar desplegados en el archipiélago austral. Brigada correntina de hombres generosos, alegres y simples que cumplen con la patria, yendo en un ambiente geográfico desconocido, adverso a sus costumbres. Cumplen con la virtud de la piedad, virtud que regula nuestros deberes de reverencia y honor para con los padres y la patria en el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha mandado, para que tengas una larga vida y seas feliz en la tierra que el Señor tu Dios te da. Deuteronomio 5.16 Como Cristo, que hace la voluntad de Dios Padre y entrega su vida por amor a nosotros para que tengamos vida eterna, así nuestros correntinos entregaron su vida por amor a la patria, y como decía un poeta, el amor a Dios y el amor a la patria son dos amores, pero si es verdadero y crucificados, ya son un solo amor, ya no son dos. Siguiendo los consejos del general Manuel Belgrano, nos recordaría, Malvina es una causa que nos une a todos los argentinos, y para ustedes mis correntinos, no se olviden de la madre de Dios, que es su madre, nuestra señora de Itatí, de rostro moreno y redondo, como muchos de ustedes. Pídanle lo que necesiten, sobre todo un gran amor a tu Hijo Jesús, un corazón puro y humilde. Y dale, Señor, a los caídos y veteranos que ya partieron de este mundo el descanso eterno, y que brille para ellos la luz que no tiene fin, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Gracias. Gracias. Gracias.